Polémica en Simoca. Acusan a un párroco de cometer abuso sexual contra una menor. En la noche del lunes hubo disturbios en Simoca tras una grave acusación que involucra al párroco de esta ciudad. Se le acusa de haber abusado sexualmente de una menor de edad también de la zona. Familiares y vecinos fueron hasta la iglesia donde reside el cura y lo agredieron. Tras estos hechos, tomó intervención la policía, que procedió a detener al cura para evitar un linchamiento. El padre de la menor realizó la denuncia en contra del párroco y tomó intervención la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial de Monteros. Cerca de las 20.30, personal policial de esta dependencia policial tomó conocimiento que un grupo de personas agredía físicamente al cura de la ciudad de Simoca, quien es oriundo de la localidad de Leales, posteriormente fue trasladado a la dependencia para su resguardo físico. De esta manera quedó asentada la denuncia por presunto abuso sexual a una menor de 17 años en Simoca. Asesinaron a balazos a un hombre adentro de su casa. Este martes, alrededor de las 7 de la mañana, se registró un crimen en un domicilio ubicado en Pasaje Bernardo de O'Higgins, al 2100, esto es, en Barrio 11 de Marzo. La víctima fue identificada como Enrique Gabriel Girán, de 34 años de edad. Según las primeras averiguaciones, el hombre había sido ultimado de tres disparos. También se halló un impacto de arma de fuego en el portón de ingreso a esta vivienda, propiedad de su expareja. La mujer declaró que ella estaba durmiendo cuando escuchó estruendos en una edificación trasera de la casa. Pese al feriado, por el 25 de mayo, habrá vacunación contra el COVID-19. El rebrote de contagios en la provincia y el incremento en las consultas por cuadros respiratorios llevaron al sistema sanitario a redoblar los esfuerzos. El director del Sistema de Emergencias Sanitarias 107, Francisco Barreiro, aseguró que el personal trabaja tanto en el autovac como en el vacunatorio peatonal de lunes a viernes de 9 a 15 horas. El trámite es muy dinámico y lleva poco tiempo a los beneficiarios. Ingresan con el vehículo, se les hacen las preguntas básicas previas y luego los vacunan. En 15 minutos están desocupados. Conflicto internacional. Rusia bombardeó un edificio y murieron más de cuatro personas. Ataques de artillería rusos alcanzaron un edificio residencial y mataron a más de cuatro personas en el este de Ucrania. El ataque ocurrió en una ciudad en la provincia de Lugán. Rusia se ha fijado como objetivo la conquista del Donbass y de todo el sur de Ucrania hasta Crimea, la península ucraniana que se anexionó en el año 2014. Tres clubes tucumanos inician hoy los cuartos de final. Se trata de Asociación Mitre, Belgrano y Talleres de Tafi Viejo, quienes comienzan sus cruces en busca de las semifinales de Conferencia de la Liga Federal. 102 equipos de todo el país iniciaron la temporada de la Liga Federal, tercera categoría del básquet nacional. Actualmente quedan en carrera 16 clubes, ocho por conferencia. Del selecto grupo de ocho equipos con vida en busca del único ascenso para la Conferencia Norte, tres son tucumanos, un número altamente positivo para la anaranjada local. Atlético piensa en afinar la puntería con los amistosos. El equipo de Pusineri viajará esta tarde rumbo a Santiago del Estero para jugar ante Central Córdoba. El enfrentamiento será mañana a puertas cerradas. El decano arrancó la segunda semana de la pretemporada y pone la mira en los partidos amistosos, que disputará ante Central Córdoba de Santiago. Ya quedaron atrás los días duros de entrenamientos y se buscará afinar la puntería en lo futbolístico, para que el arranque del torneo sea de la mejor manera. Lucas Pusineri quiere que el equipo sea más contundente y busque de manera rápida el arco rival. Hasta aquí nuestro Flash de Noticias, nos reencontramos el próximo jueves.